En gratitud al Señor, quédate una alabanza. Señora Nadal, ¿me acompaña? Una alabanza que he escuchado el otro día. Que habla cuando muchas veces no sentimos la presencia del Señor. Y qué triste es para el Hijo de Dios no sentir la presencia de Dios. No sé a cuánto le ha pasado cuando quizás en nuestras oraciones tenemos que pedirle al Señor que por favor nos toque otra vez con su Espíritu Santo. Por eso le voy a estar invitando a que medite la letra y que pueda ser de bendición. Amén. Amén. Y adiós. Cuánto tiempo ha pasado Desde la última vez que me tocaste Cuánto tiempo ha transcurrido Mi alma sufre cuando tú no estás conmigo Yo sé bien, reconozco es culpa mía Vuelve, te ruego Llena mi vida Tócame ya Espíritu Santo Te he extrañado tanto Hoy me doy cuenta Que sin ti no tengo nada Vuelve, me doy cuenta Tócame ya Vuelve, me doy cuenta Gracias, Señor Tócame ya Gracias, Señor Tócame ya Que sin ti no tengo nada Que sin ti no tengo nada Vuelve, me doy cuenta Vuelve, me doy cuenta Te perdona Espíritu Santo Te siento ahora Con boca y mi lamento Me abandona Vuelve a mí El gozo ya perdido Vuelve, te ruego Llena mi vida Tócame ya Espíritu Santo Sí, Señor Sí, Señor Tócame ya Aleluya Espíritu Santo Sí, Señor Vuelve, me doy cuenta Que sin ti no tengo nada Vuelve, me doy cuenta Cuando tu esencia Llena mi alma Gracias, Señor Toda bella, Espíritu Santo, contame yo, te he extrañado tanto, hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, por esta presencia llena mi alma. ¡Glorioso eres tú, Jesús! ¡Gracias, Señor! Amén, como dice esta alabanza, amén, que podamos pedirle al Señor que nos toque con su Espíritu Santo, amén. Es importante en la vida del cristiano sentir la presencia del Señor, amén. Con esto, alabo y bendigo al Señor y sigámonos gozando.